Pues vamos a tener un nuevo proyectito, voy a ir a comprar el bastidor, va a ser un cuadro especial creo yo, es uno de los proyectos yo creo que llevo rato queriendo hacer y es uno de los proyectos más grandes que voy a hacer, ahorita les voy a contar un poquito de la idea de este proyecto voy a hacer una serie de videos donde vamos a estar hablando de este lienzo, este dibujo, de esta idea y pues poco a poco vamos a ir viendo el proceso, no quiero hacer el proceso, no quiero hacer todo en un solo video porque aparte no me voy a tardar tan poquito yo creo que va a ser un proyecto de varias semanas de dibujar, de pintar, de planear, de grabar y todo y pues quiero hacer una serie como de unos 7, 8 videos, ahí tengo anotado las ideas, no me acuerdo ahorita pero pues bueno, primer paso, vamos a comprar el bastidor, les enseño cuando esté allá y les platico al ratito de que va a ser esta idea, vamos por él pues camino a comprar el bastidor, les voy a contar un poquito de la idea que tengo esta idea que tengo es rehacer el cuadro de los perritos jugando póker, aquí les voy a poner la imagen del cuadro original la verdad no tengo idea de ni quien lo hizo ni nada, no, les digo, mi idea no es aquí hablar de historia y todo solamente es rehacer un cuadro que a mí me gusta este es el dibujo, el cuadro original, lo que yo quiero es rehacerlo, como les decía, pues yo creo que con personajes míos hasta ahorita tengo la idea de, por ejemplo, el changuito que es algo que uso como mascota seguido usar también el, no sé, un pincel que dibujé ahí con una coronita en el libro que hice para colorear una latita de aerosol que tengo por ahí, no sé, varios personajes que a lo mejor haya hecho, a lo mejor inventar unos nuevos cosas que representen lo que es el lienzo nuevo son varios personajes, son varios perritos los que hay ahí, entonces tenemos tenemos chance para para pensar en personajes nuevos, o les digo, cosas que ya que ya estaban, incluso hasta podamos hacer como una una manchita ahí de pintura, no sé, algo creativo les digo, el punto es rehacer este cuadro al estilo lienzo nuevo, cosas que a lo mejor a veces no tienen mucho sentido y pues también todos mis detalles, los colores que yo suelo usar y todo pero bueno, entonces esa es básicamente la idea que tengo ahorita en mente y pues como les decía, vamos camino a comprar el bastidor vamos a ver, la verdad es que quisiera hacerlo algo, pues algo grandecito no sé qué tantos tamaños haya en donde voy a ir a comprarlo pero pues me gustaría que fuera algo grandecito para también poderlo usar como decoración ahí en mi sala, hay una pared que tengo atrás del sillón en la sala entonces la idea también es que pueda decorar mi casa y pueda funcionar no solamente para hacer esta serie de videos, sino para decorar un poquito ahí donde vivo entonces vamos por el bastidor y pues por el momento solamente eso ya que tengamos el bastidor y todo, pues vamos a empezar a dibujar algunas ideas y platicar a lo mejor un poquito más a detalle con el dibujo original pues qué se nos puede ir ocurriendo aquí están los bastidores voy a checar medidas y a ver cuál nos gusta para ver cuál nos llevamos vamos a empezar a dibujar se logró conseguimos el bastidor y hasta conseguimos más cosas que la verdad no tenía no tenía pensado comprar compré unos como plumones de pintura acrílica blanco y negro para hacer el delineado y los detalles unas pinturas negra y blanca también básicas nunca pueden faltar y hasta una brochita entonces el tamaño del bastidor me gustó bastante creo que se va a ver bien y pues ahorita que tenga chance les enseño más a detalle lo que compré y ahora sí empezamos a planear este lienzo nuevo ya estamos aquí sentados ya acomodamos el material que tengo ya traje todo y bueno ahora vamos a platicar un poquito del cuadro no les digo no no conozco así datos muy técnicos y todo pero bueno este es el cuadro un cuadro muy famoso son unos perritos jugando jugando póker ahí jugando cartas aquí podemos ver que está este como escondiendo sus cartas está fumando una pipa este está aquí como queriendo ver las cartas del de al lado y acá hay unos perritos tramposos cambiándose unas cartas por abajo y este está aquí como en su rollo sin hacer nada cuál es mi idea y les decía quiero recrear este cuadro pero con personajes míos a lo mejor pues no no tengo tanto personaje pero pues poder crear personajes nuevos o alguna idea así que pues vamos a empezar vamos a empezar a planear a planearlo tengo aquí abiertas también las notas para empezar a anotar las ideas obviamente el primer personaje que para mí como es el en medio siento que es el principal este este perrito no vamos a ponerle vamos a acomodar estos vamos a poner que este es el perrito hoy el perrito número 1 perrito número 2 el 3 aquí el 4 el 5 6 y 7 listo 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 ok ahora vamos acá entonces perrito 1 va a ser el chango el chango ese que siempre uso que es el que tiene la mano arriba y luego lo pongo con un pincel y todo ok perrito número 2 creo yo que va a ser el pincel que usé que hice un dibujo de ese pincel con una coronita en mi libro para colorear ok el 3 que pudiera ser el 3 yo creo que el 3 va a ser el personaje que tengo en el cuadro que hice de de todo de color amarillo es como un monito con un bucket hat como de rayitos entonces vamos a ponerle monito un bucket hat y de aquí para que no amarillo si no se me olvida ok personaje 4 este aquí tramposito no se pensaba estos que están aquí haciendo trampa hacerlos a lo mejor como personajes más parecidos por así llamarlo entonces el 4 va a ser una lata de aerosol y el 5 va a ser la nube no veo pintura que saca la lata de aerosol ok ok 6 ah bueno les digo eso para hacerlos aquí como juntos y pues que se vea ahí interesante este 6 el que está aquí cruzando la piernita les digo ahí yo creo que en su rollo que pudiera ser ese 6 6 vamos a hacerlo el pincel el lápiz que diga el lápiz que una vez hice ahí cansado no sé como que el que está así más como acostadito en la silla y todo me se me hace que queda bien con ese personaje y el 7 aquí con 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 la pipa en la boca vamos a inventar un personaje nuevo ahorita no sé qué pero vamos a inventar un personaje nuevo y pues bueno así así quedó número perrito número 1 va a ser el chango toda la vida les digo creo que es el principal siento yo que es el principal por estar en medio 6 changuito el número 2 va a ser el pincel número 3 va a ser el monito del cuadro que hice de puro usando color amarillo el 4 va a ser una lata de aerosol el 5 va a ser como la nube que saca la pintura el 6 va a ser el lápiz cansado que hice que tenía como un tachecito en el ojo y el 7 va a ser un personaje nuevo así que pues no se pierdan va a ser esta una serie de vídeos como les dije al principio 7 8 vídeos no sé cuántos no se lo vayan a perder suscríbanse denle like comenten compartan el vídeo y nos estamos viendo en los siguientes vídeos de este que va a ser creo yo el proyecto más grande que voy a hacer un lienzo bastante grande con mucho detalle porque se dan cuenta también aquí atrás tiene un cuadro un reloj más detallitos de las sillas y todo pues todo lo que están en la mesa con las cartas voy a tratar de hacerlo lo más parecido obviamente a mi estilo así que bueno les digo espero les haya gustado suscríbanse comenten compartan denle like y nos vemos en el siguiente vídeo de esta nueva serie recreando el cuadro de los perritos jugando poca y nos vemos en el siguiente vídeo de la semana y